Pues aquí de nuevo en casa de herrero, cuchillo de palo, ahora les voy a hacer el vestido igual de licra, sencillo, el más sencillo que hay, en recto, pero vamos a hacer una variación, checamos siempre para donde estira la tela, para saber hacia donde la van a hacer, al lado que estira menos no lo pueden hacer, al lado que estira más, ese es el lado que tiene que ir paradito, entonces en este caso voy a juntar orillo con orillo, lo que es igual a orilla con orilla, ya ven que el otro lo hacía así y lo volvía a doblar así y trabajaba este lado, bueno ahora va a ser casi igual con la diferencia de que aquí lo voy a dejar a una, bueno iba a decir a una pulgada, pero como tiene mucha tela blanca le voy a hacer un poquito más adentro, de tal manera que sea donde empiezan los colores o donde empieza el estampado, ahí lo voy a doblar de esa manera y ahí voy a hacer el corte, ok, lo voy a poner sobre la alfombra, bueno como les dije voy a agarrar los dos lienzos y lo voy a poner orilla con orilla y luego trabajando blanco sobre blanco va a estar medio canijillo la visión, la visibilidad, pero ahorita no la ingenuamos, uy para que también fuera chichos, ok, les decía que aquí se ve a donde está la marca y otra cosa, aunque las orillas están igual, el estampado está diferente, lo que voy a hacer es que me voy a guiar con el estampado, sin importarme mucho lo de acá, aunque me salga de allá no importa, ok, 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 bueno, ahí va quedando, y como les dije, ahorita lo acomodo y vamos con la segunda parte, ahora este doblez lo voy a poner, pero lo voy a poner aquí exactamente, aquí un poquitito más adentro, si no tuviese mucha tela, pues ni modo, lo pongo hasta por acá, pero va a quedar una rayota blanca en la parte de atrás y no quiero eso, entonces lo voy a poner más o menos aquí así, para que quede un pedacito de estampado, ahí, si esto fue estampado, esto se queda hasta la orillita de aquí, hasta una pulgada de esto, pero como ahorita el estampado no más llega hasta ahí, pues lamentablemente hasta ahí lo voy a hacer, ok, voy a ver hasta dónde me da el largo del vestido, voy a agarrar mi regla pequeñita, que viene siendo esta, ok, del 1 al 20 y del 20 al 46, no, pues me falta un pedazo más para completar, no sale, no sale, ok, voy a poner ahí, voy a completar lo que me hace falta, bueno, pues ya tengo el lienzo acomodado de punta a punta, voy a ponerle un leve aumento para que vean por ahí, como voy a trabajar, ok, ya les dije que está doblado, acá están las dos orillas de la tela y el doblez hasta lo estampado, vamos a trabajar igual que trabajamos el vestido corto, ya ven que les dije que pudo, aquí, aquí tienen que checar esto, acá está estampado, pero aquí no, o sea que vamos a tomar en cuenta el estampado de abajo, más un pedacito para costura, digamos de media pulgada a una pulgada de tres cuartos, ok, dijimos que del hombro a lo más alto de mi línea media, lo más alto del busto o el pezón, si lo quieran llamar así, son 11, mi largo detalle fueron 20, ok, de ahí el largo cadera son 8, por eso aquí está, es el 28, esta es la cintura, aquí le voy a poner cintura, ok, de la cintura de la cadera son 8 y de ahí hasta abajo tiene que medir 44, ok, cintura, 40, 43, 44, de ocho, este va a medir 45, este, ahí lo voy a poner 45, ya con la costura va a quedar de 44,5 por aquellos de los tacones, yo uso tacones muy altos, ya cada quien decide, ok, ya está, vamos nuevamente para allá arriba, ok, igual que hace ratito vamos a marcar la mitad de la espalda, que mi espalda son 15 y media, dijimos que eran 7 y 3, perdón, 7 y 3 octavos, esa es la mitad de la espalda, vamos a tomar 4 dedos para acá, 4 dedos para acá, eso es la medida básica, ok, luego le hacemos las modificaciones, igual que en el anterior, bajamos una pulgada y de ese punto lo vamos a unir recto, bueno, yo no tengo las reglas aquí, como les digo, siempre yo me gusta, no estoy acostumbrada a usar la regla, ahí está la regla, ok, el busto, el papel dice que tengo 40, pero realmente no tengo 40, tengo 39 y medio, pero igual mis bustos son 9 y 3 cuartos, mi cuarta parte de busto, y lo que hago ahí es una línea recta, y del hombro para abajo hago otra línea recta, háganlo con jabón o con cosas que no se vayan a marcar mucho, que se puedan borrar, porque después esto se va a ver por el otro lado, por eso es que yo nunca uso marcadores, pero necesito que los vean ustedes, y como les dije, hace ratito que no pude, que no me podían ver, ahora me pongo de este lado, tengo que medir 8 y media de aquí hasta donde se junte con esta línea, ya se los enseñe en el traje de baño, le hago la curva, no son 8 y medio, son 8 y cuarto, ya me acordé, ahí está, 8 y cuarto es lo que marca aquí, bueno pues hasta ahí entonces, este, hago esto, ya si quieren lo pueden subir un poquito más para que, bueno como no voy a llevar, como no voy a llevar este manga, igual pueden hacerle la curva un poquito más para acá, si lo van a dejar al ras de la tela, o pueden hacer lo que hice hace ratito, que le corte un poquito de acá, y le corte de acá, ok, en este caso también le voy a bajar, bueno no le voy a bajar, voy a hacerlo como les iba a decir el otro, nada más con pura bastillita, sin, sin, como se llama, sin elástico, eso lo voy a hacer sin elástico, ok, entonces aquí al llencito este, le quito arriba una pulgada y media, y acá de este lado le voy a quitar una, y de este lado les digo que se pueden bajar hasta cinco pulgadas, hace rato le bajé cuatro, y después le tuve que bajar otra, o sea que mejor de una vez, le bajo las cinco pulgadas, ahí están las cinco pulgadas, ok, eso ya no me sirve, eso tampoco ya me sirve, eso es lo que estamos manejando ahorita, ok, nos vamos a la cintura, la línea de cintura, voy a asegurarme que se vea allá, mmm, que bueno que me vine a sumar, no se alcanzaba a ver, la línea de cintura, si tienen treinta pulgadas, pues le ponen siete y media, como yo les dije, yo tengo, ahorita se puede decir ocho, pero como se estira y bastantito, con la siete y media es más que suficiente, esta siete y media, y de ese punto lo voy a conectar, pero no con la axila, no con la, no con la, la línea de busto, sino con la boca, manga, y me voy en recto, yo voy a tener aquí la regla, pero pues, bueno, ya saben, como les digo, yo no, no me acostumbro, y hace ratito lo que hice aquí, cuando lo hago en recto, me queda flojito de acá, entonces lo que hago de una vez, le voy a meter un centímetro, más o menos aquí, porque ya veo que esta tela así estira, estira lo suficiente, ok, entonces esto ya no me sirve de acá, ok, de ahí nos vamos a pasar a lo que es la cadera, ok, la cadera bajamos ocho pulgadas, que ya está aquí la línea de cadera, y voy a marcar mi cuarta parte de cadera, que vienen siendo diez y tres cuartos, aquí está, pero como también ya vemos que si estira, y siempre le vengo terminando quitando una pulgada, pues mejor se la voy a quitar de una vez, le quito la pulgada aquí, y ya uno, pues debe ser de un centímetro y medio, perdón, una pulgada y medio, cuatro centímetros en recto, y ya de ahí se hace la curvita esta, ok, nomás chequen la figura de la persona, y ahí se van a dar cuenta de como más o menos va la curva, y lo que mide de aquí, que son diez pulgadas exactamente, eso le voy a dar en lo largo, en la parte de abajo, ok, donde marqué mis cuarenta y cinco, si de largo, ahí voy a marcar mis diez pulgadas, se ve la línea, no se ve, ahí está, ahí voy a marcar desde el doblez hacia arriba, marco diez pulgadas, y eso es lo que voy a unir con la cadera, aquí sí voy a usar mi pequeña reglita, ok, lo voy a poner a este lado, pero voy a poner a la que ustedes puedan verlo, y aquí lo pueden poner ya sea aquí mismo, o le pueden dar el bolito este, como a ustedes se les haga más conveniente, le voy a dar el bolito este para aprovechar que está ese pedacito de tela ahí, no pasa nada, ok, aquí el recto, aquí se casi, casi se pudiera así linear, pero es una cosita de nada, no sé si de qué, ahí está, ok, entonces ya que uní el largo de, el largo total de la falda con el punto de la cadera, ahí está la cadera, entonces ahora lo que voy a hacer es pasar a cortarlo, ok, y para cortarlo voy a hacer lo mismo, voy a dejar, es más como este ya vi que estira también lo suficiente, no le voy a dejar costura a los lados, nada más le voy a cortar al ras, primero, de hecho acá tampoco le voy a dar más costura porque dije que con los 45 está bien para que con la bastilla me quede de 44, ok, ahí está la, el largo de la, de la falda de este vestido, y aquí empiezo a darle para arriba, ahí le estoy dejando un poquititito, bueno, no costura, sino para que quede más ancho, y ahí ya estoy dándole por la raya exactamente de la costura, ajá, vamos a seguir, 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 ok, eso para que vean por dónde voy, y para que vean los sacrificios que tengo que hacer para estar haciendo los tutoriales, ok, ahí está la cadera, entonces vamos a la cintura, y de una vez a completo para que se vea todo, sí, para ya no echar tanta vuelta, ajá, me soleó más el andar parándome, sentándome, parándome, sentándome, ok, este no le estoy dando margen de costura, puesto que estira, aquí le voy a dar por dentro, por el centímetro que ya le, le comí, digamos, o le quite al, al vestido, anda toda soleada, ok, aquí sí le voy a dar un poquito de margen de costura, tanto aquí, como acá, a todo le voy a dar nomás, lo que es un centímetro de costura, porque nomás es lo que se le va a dar vuelta, arriba le pueden dejar un centímetro, media pulgada, lo que ustedes quieran darle aquí en el hombro, yo siempre doy media pulgada, pero luego termino cosiéndolo a esta misma medida de un centímetro, pues mejor le damos un centímetro, ok, aquí estoy bajando lo que es el escote delantero, que al mismo tiempo estoy trabajando los dos, pero el de atrás lo voy a volver a hacer más grande, como en los anteriores vestidos, y aquí, si fuese un vestido con cierre, es el mismo proceso que se hace, aquí le voy a cortar una pulgada, para lo que sería el cierre, nada más que en esta ocasión, no va a llevar cierre, pero lo voy a dejar abiertito de allá de abajo, y quería que vieran esta manera de trabajar la tela, que también es muy útil, sobre todo para cuando van a poner cierre, que ya vayan practicando como es que se debe de cortar. Y sigo cortando, sigo cortando, sigo cortando hasta llegar abajo, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, tarar, y tarar, y tarar, ay, déjenme le sigo dando, ay, 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 esto que llegué hasta el final, uy, vamos a darle crán a la crán, ok, eso es una pulgada, que lo pudiese hacer más chiquito si yo quiero, de aquí de abajo, porque le voy a hacer una costura, ahora de cuenta que lo que voy a hacer, es voy a coser el vestido, pero le voy a dejar una pequeña abertura, puede ser hasta, no sé, por aquí, abajito de lo que son las rodillas, a medio chamorro, pudiera ser la abertura, pero luego cuando caminan se les enreda entre las piernas, por eso, nomás va a hacer una abertura pequeña, para que sea, nomás un poco sexy, sin llegar a volutear, ni nada por el estilo, y lo marco por aquí, y lo marco por acá, va a ser una pequeña aberturita, nada más en la parte de abajo, son las dos variaciones que le dije que iba a tener la costura esta, que vamos a coserlo a una pulgada, y de aquí para abajo, no le voy a coser, lo voy a coser nomás de aquí para arriba, porque aquí va a quedar abierto, y le voy a hacer otra marquita a la altura de la cintura, eso no, no sé si me vean, vayan a ver, sí, eso para acá, miren, a la altura de la cintura, voy a hacer esta marquita, porque otra manera de coserlo, o sea, en lugar de venir recto, se puede meter uno un poquito más, digamos que hasta acá, y de aquí se sale en recto, más por allá, eso hace que el vestido quede mucho más acinturado, de hecho eso voy a hacerlo de terminar, de cuenta que aquí, debo de coser por aquí, por la pulgada que deje, por aquí todo, hasta allá abajo, pero si quiero que me quede más bonito de la espalda, le meto un poquito más, digamos aquí media pulgada, y coso de la espalda para allá, así, y de la espalda para abajo, hago lo mismo, lo voy a de aquí coser recto, me vengo de aquí hasta donde lo pueda perder, ok, digamos que de aquí para abajo, aquí, eso lo hago así, y lo uno con ese piquito de la espalda, y ahí eso lo voy a amuchar, eso ya no me va a ser bien, y me va a quedar más bonito de la espalda, es como que le estuviera haciendo pinzas en esa parte de aquí, pero está omitida, es una pinza escondida en el centro de la espalda, y ok, vamos a agarrar, pues este tiene que ser el frente, aunque quedó rayado, ya ven que les digo que el rayado lo agarro para atrás, pero en esta ocasión, tengo que agarrar este para el frente, y este, porque es el que lleva corte, lo tengo que agarrar para la parte de atrás, y se los digo porque, ya saben que les dije que según el brasier, está en esta altura, ay, déjenme mover esto para acá, bueno ya quité la parte de esa, voy a asomarme, que se vea, que se vea, si se alcanza a ver muy bien ahí, quité la parte de arriba, que es el que va a ser el rayado este, es el de arriba, siempre lo agarro para posterior, y el de arriba, el otro agarra para enfrente, en esta ocasión, pues este que está doble de enfrente, tiene el doblez, para que se estire, queda en una sola pieza, va a ser el frente, y este que está en dos piezas, va a ser el de atrás, vamos a hacer lo mismo, ya dijimos que el brasier queda más o menos aquí, en otro le bajían tanto así, pero todavía me quedó un buen espacio para, para hacerle más escote, entonces lo que voy a hacer de una vez, lo voy a hacer hasta aquí, me da cuenta, pues esto nomás lo hago a puro tanteo con la tijera, pero como les digo, se los voy a hacer así, para que en casita lo, lo vean, con el marcador, ya van a ver lo que tienen que hacer, y en la parte de la sisa del trasero, de posterior, para que no se diga tan así, pueden quitarle, a la sisa lo pueden hacer todavía así más, más metidito esto de aquí, y se ve bien, hay vestidos que se usan así, son más modernos, más sports, aquí no me debo de meter mucho aquí, porque luego se va a ver raro, ok, hasta aquí está bien, así lo voy a meter y le voy a cortar entonces, este escotito a la manga, es una masa posterior, al delantero no, porque al delantero aquí todavía está una pinzita, le tengo que hacer, ¿se acuerda? en lugar de pinzita, este, ya sea el elástico, el elástico más apretadito, ok, entonces aquí, estoy dando, y bien importante esto, puede quedar en piquito, pero pueden, pueden hacerlo redondito, casi siempre, si en media pulgada de aquí a aquí está redondo, es mejor, o sea, en recto, ya sean a coser por separado para que les quede el pico del marcado, ahí se les conviene hacerlo en pico, pero eso lo vamos a trabajar después, ok, ahorita ya nada más falta pasar al área de costura, y listo, ok, esto de aquí, como les dije, como lo voy a coser por aquí, a la pulgada, ¿hade cuenta? pues de una vez les voy a explicar esto, es como que realmente ya le estoy quitando esto de aquí, ¿verdad que me lo pongo por acá? ¿hade cuenta? bueno, de hecho ahorita le voy a coser por aquí, ¿hade cuenta? que todo esto ya no lo va a ocupar, esto de aquí ya no lo ocupa, si fuera para cierre, pues si ocupa esa pulgada, pero como no es para cierre, ¿hade cuenta? todo esto se lo tengo que quitar, pero no ocupo quitárselo así, yo lo que hago es que primero le coso por la raya que va a la costura, a la pulgada, y ya al final, pues ya solito se va quitando ese exceso, y esto lo voy a llevar hasta donde voy a coser la abertura, que viene siendo hasta aquí, ok, esta abertura la voy a cortar así de esta manera, ay no sé si ahí se alcanza a ver, ok, entonces donde va hasta la abertura, ahí me meto un poquito, y lo mismo, le sigo cortando media pulgada a todo, hasta unirlo con la media pulgada que le venía quitando a todo, y ya cuando lo cosa, esto va a quedar abierto, y de hecho le voy a tener que volver a hacer la cortadita, hasta donde la aguja va a pegar allí con la media pulgada que voy a coser, ok, entonces sigo cortando la media pulgada aquí, bueno así, entonces para que le dejas es una pulgada, si le vas a cortar media pulgada, porque si dejaba media pulgada aquí no va a quedar bien el escaloncito, es mejor que quede a una pulgada de ancho, pues si lo dejaba con media pulgada, pues otra nomás le doble esa media pulgadita y ya, pero debe de ser una pulgada, por regla escolar, porque si fue a la escuela, aunque no lo crean, ahora cierren al área de costura, bueno pues ya puse el hilo correspondiente, que en este caso es el azul rey, y vamos a separar las piezas, este, bueno aquí está la costura de la parte de atrás, eso quiere decir que, este voy a coser primero, voy a coserlo todo, hasta donde tiene aquí el doblecito este, el aumento para lo que va a ser el doblez, entonces aquí vamos a coser a media pulgada de distancia, porque ya le cortamos una pulgada, y todo va a ir a media pulgada, puesto que ya le hice en la parte de atrás, aquí ya le hice el corte, la comedura, digamos, ya le hice el escaloncito ese, para que horne mucho mejor de la espalda, me gusta más tocar el industrial, porque de borlada, pero me gusta enseñarles en esta, porque yo sé que la mayoría de las chicas, que van a coser, este otro chico, van a coser en máquinas caseras, aquí nomás aquí acomodo el, el tabloncito ese, que se cose igual que un tablon, pero va a ser realmente, ok, vamos a darle, hasta ahí, ok, no lo voy a dejar acá, puedo coserle hasta acá, y hacerle otro cortecito aquí, pero lo voy a dejar mejor ahí, y le hago el corte hasta arriba, y hace que esté un poquito más arribita la, 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 como se llama, la, la abertura, porque lo podía hacer aquí, y la abertura va a estar aquí para abajo, pero prefiero hacerla de ahí, y que la abertura quede hasta ahí, ok, este, ahorita le hago lo que viene siendo la, lo del zig zag y eso, porque primero, quiero asegurarme, que me quede bien, ya saben que se cose nada más los lados, y los hombros, y se prueba antes, para ver que es lo que hay que hacerle, que alteración, que modificación, ok, lo junto, frente con frente, y primero voy a coser los hombros, ya les dije que primero de la boca manga, hacia, hacia los descotes, o hacia el cuello, ok, ahí vamos a coser a un centímetro, porque fue lo que le dejé, de margen de costura, un centímetro, ok, y le digo, no es necesario voltear esto y coser de hombro, o sea, acá, nomás con que lo pongamos, bien como debe de ser, y ya de ahí se cose, o sea que cada vez parejo, no importa, mientras se acomoden bien aquí, no importa como esté allá, ahí mismo volteo, y le pongo el zig zag, no le echo remacio, porque va a llevar otra costura, va a llevar el doblez del escote y del hombro, ok, ahora sigo en recto, y sigo con los costados, agarro cualquier costado, lo termino de coser, y agarro el siguiente costado, ahí sí, con remache, y todo a, a un centímetro, a los lados le dejé, no, a los lados no le dejé costura, pero se van a coser a un centímetro, y del otro lado hacemos la mismita, ahora sí lo volteo al derecho y me lo pruebo, ok, pues aquí tenemos ya el vestido, entalladito, como ven, ya quitándole la pulgada de acá, y la media pulgada de acá, ya no ocupo hacerle nada, absolutamente nada, este, acá lo que les había comentado, que se le tiene que hacer a fuerza lo de la pinzita de aquí, bueno, le voy a hacer la pinzita, ya les dije cómo, están tocando, ahí te voy a abrir, le hago la pinzita de aquí, y la pinzita de acá, voy a abrir la puerta, ahí vengo, ok, ya le hice las dos pinzitas aquí, una de cada lado, bueno, las marqué, nada más las voy a coser, y de largo, chequenme, chequenle, ok, ahora sí, ahí está, y si checan lo que les decía de aquí, de la pinzita, bueno, ese es el largo, ahorita me voy a poner los tacones, ahí está el vestido largo, completamente, y ahí está, va a ser la aberturita esa, sexy de ahí, que nomás es para el look, que le digo, la pueden hacer más arriba, digamos por aquí así, pero a veces cuando caminan, eso se les mete mucho la tela entre las piernas, y entre lo de aquí, y es difícil para caminar, es incómodo, por eso es preferible hacerla así, en chiquita, ok, a ver, quiere ver dónde se me ve lo de la espalda, sospecho que ahí se me va a ver lo de la espalda, eso que les decía de aquí, cuando le corté de la pulgada, que le corté otra media pulgada, es para que esto quede así, se vea completamente lo de las pompis, con la espalda esa marcadita aquí, ok, voy a coser las pinzas, y las bastillas, y el elástico, y that's it, bueno, y como la vez pasada, bueno, el día de hoy mismo, les dije, la pinza ahí está marcada, entonces lo que hago es, nada más marcar aquí donde está la pinza, de dónde a dónde va a llegar, y hasta dónde va a llegar una crucecita, esa va a ser mi pinza, quito los alfileres, y eso mismo voy a hacer del otro lado, ok, enseñarlo, enseñarlo, y hasta dónde va a llegar la pinza, hasta aquí, hasta aquí va a llegar la pinza, de ahí, hasta aquí, ahí está ya marcada la pinza, de los dos lados, de lo ancho, y de hasta dónde va a llegar, ok, entonces, empiezo haciéndole la pinza, ajá, aquí, aquí, ahí está, ya les había comentado, que va a sobrar un pedacito así, está bien, porque si lo tratan de acomodar, luego la pinza va a quedar chueca, ok, y nos vamos a ir de más a menos, y aquí una leve, curvita, o un poquito, un poquito, rectito, le hacemos el remache, y estirándole, para que cuando nos pongamos el vestido, este se, se estire, ok, entonces, porque aquí está junto, pues si lo junto, luego queda chueca la pinza, y yo ocupo que queda acá, no acá, entonces, trabajo primero, la puntita de la pinza, y luego, junto los puntitos estos, ahí están, y, sin importar el pedacito que me sobre, al cabo eso, ya en la bastilla lo componemos, ok, ahí están, estiro poquito, estiro poquito, me voy a menos, remachito, y listo, y en lugar de hacer zig zag, ahora sí, me voy a ir a la máquina sobre heladora, para, rapidito, ok, como ya terminamos todo, ya le hice sobre helado, en los costados, y en la parte de atrás, en la parte, de abajo, y, en donde va a estar la abertura, también, ya le hice el sobre helado, así dejándole la abertura esa, ahora voy a voltear todo el vestido, al revés, y, aquí, hay dos opciones, en la boca manga, donde está la pinza, si ven ahí se hace un pico, bueno, ese pico, lo pueden componer, bueno, medio redondear, no es componer, es medio redondear, para que no se vea tan marcado, ajá, ya sea con las tijeras, o, que con la misma costura, le den la vuelta, de este lado, aquí está el piquito, aquí está el piquito, con la misma costura, le van a dar la vuelta, bueno, en este caso, pues es mejor, redondearla con la, con la tijera, ajá, y lo de la pinza, pues ahí ustedes van a ver, para donde va a apuntar, no va a quedar mucho, ok, entonces, le voy a poner el elástico, aquí en la parte de arriba, como le he puesto a todos los demás, y, en la parte de las, de los, laterales, y una vez le voy a hacer, le voy a hacer la, la boca manga, la bastilla con zig zag, ok, avance, el ancho del zig zag, en el cuatro, y el avance, lo voy a poner en el, tres, empiezo con el costado, apuntando el sobrante, hacia la espalda, ok, aquí hay que tener cuidado, que quede bien esta, para donde queda mejor, de hecho, debería quedar para acá, para que lo agarre bien este, y no se marque tanto, pero en este caso, lo voy a poner aquí arriba, para que lo agarre bien la, la costura, ok, ok, ya hace poquito ahí, y si ven ahorita, no le estoy poniendo el elástico, en la boca manga, que era lo que les había comentado, que iba a hacer, en el siguiente tutorial, no ponerle, elástico a la boca manga, nomás con zig zag, y el zig zag, lo iba a hacer, sin estirarle, completamente nada, y sin bajarle, la pulgada, o los, los tres cuartos de pulgada, en el costado, cuando los tabacos, cortando, ok, muy bien, muy bien, y voy a hacer lo mismo, en la otra boca manga, ok, vamos a ponerle el elástico, como ya le puse el otro vestido, y después del elástico, le voy a hacer la bastilla, ok, bueno, ya le puse el elástico, en la parte de atrás, y ahí no es necesario, ponerle el pedacito de elástico, que si le pongo de tela, porque en la parte de atrás, ya lleva la costura, ahí ya no es necesario, ya están las bocamangas, entonces, ahora lo que voy a hacer, es la parte de abajo, la, 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 aberturita, que le voy a dejar ahí, ajá, puedo coserla en recta, porque ya tiene sobre hilado, o, puedo coserlo en zig zag, como ustedes quieran, pero cuando tiene sobre hilado, es porque se va a coser en zig, eh, perdón, en recta, así de que, voy a coserlo en recta, si no le hubiera hecho sobre hilado, bastillita de aquí, pudiese ser en recto, porque la tela no estira, pero es preferible hacerlo, en zig zag, ok, aquí le voy a hacer, para que no se deshile a che, eso, ahí se le voy a poner un zig zag, chiquito, chiquito la avance, chiquito acá, un zig zag pequeño, que bueno que, como les digo, que pasen detallitos, para que ustedes vean todo este escándalo, ok, aquí es donde va, se va a ir hacia abajo, ahí le pongo, un pequeño zig zag, por aquí, yo de que se llegase ahí, un zig zag, y aparte de él, le estaba haciendo remachitos, saco la aguja, pongo en recta, y sigo cosiendo en el 3 y medio, ok, ahora sigo hacia abajo, con la media pulgada, que fue lo que le dejé de, de sobrante, si fue algo profesional, eso lo tendría que coser, de esta manera, así, pero ahorita, lo estamos haciendo nada más, para show, o para bailables, para las señoras, que quieran aprender a coser, nada más para, como les digo, para sus niñas, o para ustedes mismas, y aquí ya nada más, queda hacer la bastilla, en la parte de abajo, esta es la bastilla final, pero, como ya tiene el sobre hilado, pues aquí le voy a poner, recto, si no tuviera sobre hilado, nada más le hacemos zig zag, como a las otras cosas, que he estado cosiendo, este remacho estuvo muy largo, porque, se ató un poquito, esta es otra manera, de hacer los terminados, los acabados, ahí la misma bastilla, está diciendo, para donde volcó, y ya nada más dale, hasta que se termine, en el otro lado, y hacerle remachito, pues ya está terminado, de todo a todo, así es que nada más, a probarlo, a modelarlo, y pues, he aquí el resultado final, del vestido, largo, licra, pegadito, entalladito, las curvas, se acentúan muy bien, lo largo así, muy padre, y, ahora les voy a posar, la parte de abajo, ok, déjenme caminar, muy sexy, muy sensual, aquí está, aquí en la parte de abajo, con el pequeño taconcito, que en el otro vestido, dije, como no les mostré, mis tacones, dije, bueno, en el siguiente tutorial, se los muestro, por eso, si me gustan los vestidos, largos, tienen que ser largos, porque aparte, que estoy muy alta, en centímetros, mido, un metro, con 76 centímetros, acá en Estados Unidos, en pies, mido cinco pies, y nueve pulgadas, son casi diez, son nueve y media, pero la licencia dice diez, ok, ok, ah, pues si no más era posarles vestido, verdad, no era posarles square power, ay bueno pues ahora si ya les voy a dar el vestido ya les dije como hacerlo ya todo bien padre así es que lo único que me queda pues es despedirme de ustedes y decirles que ay no se si mañana pero pronto 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 les voy a subir otro tutorial porque ahorita en julio y julio voy a estar subiendo tutoriales lo más que pueda porque de agosto en adelante ya no voy a poder que chaito go bye bye tururú silloleiro chao arrivederci